Tengan todos ustedes el saludo correspondiente de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Tal como es de público conocimiento, hace unas semanas estuvimos en una intervención conjunta con los amigos de la Defensoría del Vecino Ingeniero Efraín Achamizo Meneses en el sector Villarrotari, sector donde pudimos comprobar el abandono de algunas obras y la mala construcción o el pésimo sistema constructivo en otras. En ese sentido hemos compartido tareas y estamos trabajando pues cómo poder ponerle el cascabel al gato, cómo poder sancionar a estas entidades técnicas. Y una de las maneras, de las formas en que se está iniciando ya el sancionar a estas entidades técnicas que no cumplen con todo su cometido es la entidad técnica Inmuebles y Negocios SAC. Inmuebles y Negocios SAC firmó un contrato con el señor beneficiario que es el afectado, Elías Chanca Arango, ¿no? El señor Chanca Arango denunció a esta entidad técnica ya que no tenía en primer lugar donde poder reclamar que no le construían su módulo, ¿no? No le construían su módulo y cuando empezaron a construirlo dejaron el módulo a medio construir abandonado. Y en ese sentido el señor Elías Chanca acudió a la oficina de la Defensoría del Vecino, Defensoría del Vecino coordinó acciones con mi persona para finalmente denunciarlo ante Indecopi. En Indecopi se le ha denunciado por estas actividades inmobiliarias en las que no se ha cumplido el contrato y según el procedimiento seguido contra la entidad técnica por infracción de la ley 29.571 se ha resuelto en primera instancia lo siguiente, declarar fundada la denuncia por infracción al artículo 19 del Código del Consumidor al haberse acreditado que la entidad técnica no ha cumplido con entregar la obra del bien inmueble a favor del señor Chanca según lo pactado. Asimismo, declarar fundada la denuncia por infracción al artículo 80, literal C y E del Código mencionado al haberse acreditado que el señor Chanca no pudo presentar su reclamo ante la constructora en tanto dicha empresa no cuenta con una oficina de atención al público en la ciudad de Ica. Asimismo, se sanciona a esta entidad técnica con una multa de 8 unidades impositivas tributarias, son 8 UIT que multiplicadas por 3.700 soles, que es cada UIT, ahí a ustedes pueden tener el resultado. Asimismo, se le está ordenando como medida correctiva que dentro del plazo de 15 días hábiles y notificada la presente, entregue la obra terminada, la obra del contrato al señor Chanca y asimismo que deberá de implementar una oficina de servicios en esta ciudad de Ica y además que de todas maneras que tiene que asumir el pago de costas y costos del procedimiento. En este sentido, amigos televidentes, se ha iniciado este proceso de sanción a esta entidad técnica por no cumplir con lo que se comprometió con este beneficio del programa Techo Propio. Doctor, dentro de las 8 unidades impositivas que se le está sancionando a esta empresa, estamos hablando de 29.600 aproximadamente, es en cuanto a... 30.000 soles aproximadamente, así es. Sí, efectivamente, es lo que ya está prácticamente señalado que deberá de abonarle a Indecopy, este señor, por la infracción cometida y que va a servir de ejemplo para que las otras entidades técnicas pues aceleren el paso y concluyan con las construcciones que en algunos casos se encuentran todavía inconclusas, asimismo que puedan señalar y puedan mejorar el sistema constructivo de todos y cada uno de los módulos de vivienda que se vienen construyendo en el ámbito de la jurisdicción de la región. Esta es una de las tantas entidades técnicas que faltarían dar a conocer que han venido a cometir este tipo de faltas con estas personas. Efectivamente, efectivamente, es una de las tantas como usted ha mencionado, así como también estamos haciéndole seguimiento a otras entidades técnicas que generalmente son de otros lugares, que no son iqueñas afortunadamente, digo, por el prestigio de los iqueños, y pues estamos haciéndole el seguimiento correspondiente todavía a la entidad técnica ALPI, ALPI-SAC, a Fortaleza, a Fabriza y también a entidades técnicas que están con nombres de personas naturales. Estamos en estos momentos en ese proceso de seguimiento y continuaremos también haciéndola orientando a las personas para que hagan sus denuncias ante el INDECO. ¿Qué cosa es lo que manifiestan los representantes de la empresa Inmuebles y Negocios SAC, esta entidad técnica que indudablemente ahora ha sido sancionado por la institución a la cual usted refiere? Efectivamente, ¿qué sucede? Ellos indican pues de que han contratado a maestros de obra, pero que los maestros de obra no les han cumplido a su vez a ellos con realizar un trabajo óptimo, ¿no? Y una serie de argumentos que en realidad no resisten el menor análisis, toda vez que el ser una entidad técnica es toda una responsabilidad y se está construyendo viviendas para personas que lo necesitan. No es para personas que tienen una, dos, tres, cuatro casas y tranquilamente pueden esperar el tiempo que a estos señores se les ocurra. No, son personas que necesitan una vivienda donde poder cobijarse, donde poder habitar con su familia y ellos no pueden esperar. Tienen que ser atendidos en forma inmediata, tal como lo prescribe el contrato que ellos firman y suscriben con la familia solicitante. Hay algunas entidades técnicas que están haciendo firmar documentos antes de la culminación de estas obras o módulos de vivienda que se vienen ejecutando. ¿Cuál es la orientación que usted le puede dar a los beneficiarios que tienen que tener el control, en este caso, para que pueda finalmente tener su vivienda? Efectivamente, yo quiero hacer una invocación a todos los beneficiarios del programa Techo Propio de que no firmen ningún documento que se refiera a que la obra está terminada mientras no le hagan la entrega del módulo de vivienda que esté con todos sus acabados y con todo lo que indica el contrato, así como el cuadro en el cual se indica todos los acabados con que debe contar cada módulo de vivienda. En ese sentido, yo hago una invocación a que este tipo de documentos no lo firmen hasta que terminen completamente con toda su obra. Quiero agradecerle a usted, señor periodista, por la entrevista que me hace e invocar a las entidades técnicas a que cumplan con todo a lo que se comprometen y que por favor le entreguen una copia tanto del contrato como de toda la documentación al beneficiario para que sepa y tenga cómo reclamar en caso de incumplimiento. Asimismo, también quiero hacer una invocación a los señores beneficiarios, a los señores que cuando las entidades técnicas lleven el material, ellos son los responsables de cuidarlo, ellos son los responsables de custodiarlo. En ese sentido, también, acá yo no quiero parcializarme ni con los beneficiarios ni con las entidades técnicas. Así como las entidades técnicas tienen responsabilidades, también las familias, los grupos familiares también tienen la responsabilidad y el deber de cautelar y de cuidar todos los materiales que la entidad técnica deje en su custodia para la construcción de sus módulos de vivienda. Gracias a usted.